LM, de por vida, infacturable music, la mafia Contigo la paso bien, tu mueves la cintura mami chevere Y yo te quiero comer, tu sabes que yo soy tu loquito Cuando estoy contigo no pasan las horas, contigo me siento bien Por ti mamacita suelto la pistola, por ti yo me porto bien Cuando estoy contigo no pasan las horas, mi corazón la te amate a cien Por ti mamacita suelto la pistola, contigo me voy de luna de miel Contigo me porto bien Contigo me siento bien, por ti yo me porto bien Suelto la pistola y digo amé, hago lo que sea por ti mi bebé Esta noche me quiero perder contigo, en la noche la luna será el testigo De los besos y caricias sabes que te digo, hoy voy a besarte debajo del ombligo Dime si quieres yo sigo, como querubiño salieron tiquito Le vuelo la cabeza a cualquier payasito, pero mi loquita yo soy tu loquito, guapito Cuando estoy contigo no pasan las horas, contigo me siento bien Por ti mamacita suelto la pistola, por ti yo me porto bien Cuando estoy contigo no pasan las horas, mi corazón la te amate a cien Por ti mamacita suelto la pistola, contigo me voy de luna de miel Uh oh oh oh, uh oh oh oh, contigo me porto bien Ye, 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 contigo me siento bien Sin ti no pasan las horas, la noche ni los días Mami yo me porto bien, no salgo de cacería sin pena Mami me curo todos los días, solo quiero ese culito Es que me gusta como tú le metes Por ti tienes todos los juguetes Y los peines de la 4-7 Dime si me das a giro, pa' de nuevo yo metértelo Tú eres mi cielo, contigo donde vas yo te sigo Si tú netamente calofrío En tus desiertos portamos este perdido Por ti dejo las pistolas, suelto el gatillo Si algo a mí me pasara, nena Siempre lo bonito de mí, recuerda Lo tan rico que pasamos en la casa de esta abuela Cuando encima de mí me brincaba, nena Como olvídame yo de ti Yo te guste, tú me gustaste a mí Nunca se lo va a hacer como te lo metí Como la pasamos bien, nena, nena Sin ti no pasan las horas, la noche ni los días Mami yo me porto bien, no salgo de cacería sin pena Mami me curo todos los días, solo quiero ese culito Sé que me gusta como tú le metes Por ti tienes todos los juguetes Y los peines de la 4-7 Dime si me das a giro, pa' de nuevo yo metértelo Cuando estoy contigo no pasan las horas Contigo me siento bien Por ti mamacita suelto la pistola Por ti yo me porto bien Cuando estoy contigo no pasan las horas Mi corazón late a más de cien Por ti mamacita suelto la pistola Contigo me voy de luna de miel Uh oh oh, uh oh oh, contigo me porto bien Yeah, 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 yeah Contigo me siento bien La R Dímelo Flow Dímelo Donay Dímelo Donay, ¿qué pasó? La R Y llegó Donay Dímelo Celuján Baby Flow Sentinela La R Mafia Gang LM de por vida LM de por vida LLM de por vida Dímelo Piraña Pirato, la bandola, ¿qué pasó? Facto, lo hablan en music What's good, motherfucker? No podrán con nosotros Chimpo un callao en la casa Leal de la sinceridad Yeah, yeah Vamos a chapa la ganchara Ganché nuestra, ya LLM de por vida Yeah Hoy, mañana y siempre Dímelo Donay M R Blah LM 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 de por vida LM de por vida Yeah LM Dímelo Flow Dímelo Flow Dímelo Flow Dímelo Me porto bien Rrrr Dímelo Champion Dímelo Champion Dímelo Bebesita Dímelo Bebes Si te gusta esto Dímelo Toto Dímelo Cacharreo Dímelo Toto La R Tú sabes quiénes somos, mami Tú sabes quiénes somos Ey Mente de la avenida Dímelo Te dejo las pistolas Yo lo sentí Me siento ablito Porque yo me cuento bien Alien Music Te dejo las pistolas Yeah Te dejo los pedís Te dejo los todos Tinos Cacharreo Rrrr LLM Tú sabes quiénes somos Dímelo码 Dímelo tío So病 T ench ouvint Que yo me cuento Tino LLM